Hicimos un manifiesto por el cambio, digamos, que es donde están nuestras propuestas y allí tenemos contemplados tres pilares. Uno, ciudadanía, dos, ambientalismo y animalismo, y tres, innovación. O sea que van muy cruzadas. Hola, mi nombre es Manuel Oliva y estoy feliz de acompañarlos en este nuevo capítulo de Business Trip. En esta ocasión estamos en una temporada muy especial. ¿Por qué? Porque Colombia está a punto de elegir a su nuevo líder. Colombia está a punto de elegir a su nuevo presidente que lo dirigirá por los próximos cuatro años. Por eso, desde la TEM y BMW, estamos muy interesados en mostrarles quiénes son estos candidatos, cuáles son sus preocupaciones y, sobre todo, cuáles son sus propuestas en materia de sostenibilidad, emprendimiento, tecnología e innovación. Hoy vamos a dar una vuelta con Camilo Romero, precandidato presidencial de Pacto Histórico por Colombia. Bueno, listo, hermano. Camilo Romero. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo? Bueno, muy bien, hermano. Un gusto. Igualmente. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vamos? Ha pasado de todo, pero bueno, bienvenido a este capítulo de Business Trip de la TEM y BMW. ¿Cómo va esa campaña? Bien, hermano. Corriendo aquí, sacando tiempito para todo. Vengo de una entrevista con El Espectador ahora. Sí. Lanzamos nuestro carro casa, que es la única maquinaria que tenemos. Sí. Y ya le pusieron el maquinón. El maquinón. Bueno. Imagínense, saben. Bueno, está bien. Muy chicaneros ahora en este BMW, hermano. Cuando vengo del carrito de casa, que es un Volkswagen modelo. Cuando quieras, te lo presto. Y el otro es... Mentira, esto no es mío. Y el otro es el carro casa, que ya está más viejito todavía, en el que vamos a salir. Es un Iveco, imagínense. Ok. Pero bueno, aquí vamos. Ahí vamos. Lo importante es que ande. ¿Y por qué me di esta invitación a esta chicanería? Mira, Camilo, la idea aquí, vamos a empezar en tres partes. Una, yo quiero saber... Mira, periodista. Sí. Senador. Sí. Gobernador. Para mí... No me falta ningún defecto, ok. No te falta ningún. Entonces, para mí es casi que evidente el paso que tú estás dando para ser candidato presidencial. Sin embargo, yo quiero saber un poco más de Camilo, del líder desde joven, de todo ese sube y baja emocional que hay cuando tú te lanzas a presidente una y dos veces. Quiero que la gente conozca eso de Camilo, más allá de esa carrera política excelente que llevas, por cierto. Pero sí quiero saber quién es Camilo, quién es Camilo la persona, cuáles son los retos, cuáles son los sentimientos. Cuéntanos un poquito de ti. Mira, hermano, yo soy un tipo muy de a pie del común de este país, que he tenido que asumir responsabilidades públicas y políticas y sigo siendo el mismo, que es algo para mí, una carta de garantía para la gente. Sí. Pasé por un Senado de la República, es cierto, como el senador más joven entre el 2010 y el 2014, por una gobernación como es la del departamento de Nariño entre el 16 y el 19. Pero básicamente debo decirlo que empecé la acción política con lo que tenemos muchos colombianos y colombianas, sino la inmensa mayoría y es indignación profunda por lo que pasa en este país. Es decir, por el estado de cosas que tiene Colombia, por cómo estamos, por ser una sociedad inviable con estos niveles de desigualdad, de pobreza, que no vive bien, ni el que todo lo tiene porque vive en medio de la zozobra, de la incertidumbre, de la inseguridad. Pues mucho menos viven bien la mayoría de los colombianos que tienen que rebuscarse el sustento a diario. Entonces, digamos que empecé con la indignación con un movimiento muy irreverente. ¿Cómo se llamaba? Imagínate, tienen huevo. Decíamos políticos, guerrilleros, paramilitares y gobierno, tienen huevo. Era el país de la época. Políticos, guerrilleros, paramilitares y gobierno, tienen huevo. Una voz desde la ciudadanía de indignación profunda. Más o menos como el que se vayan todos de los argentinos o el basta ya de los mexicanos. Pero finalmente entendí que no bastaba con la indignación. Esta clase política la pueden madrear. Tienen la mama de caucho, les resbala, digamos, no pasa nada. Entonces, claramente había que pasar de la indignación a la acción y eso entendí con ese movimiento tienen huevo. Y lo entendí por un tipo contrario a nuestras convicciones políticas. Se llamaba don Enrique Gómez Hurtado, hijo de Laureano, hermano de Álvaro. Cuando hablamos yo le cobré históricamente todo lo que creo. Son responsables los partidos tradicionales. Y en un momento dado le digo, oiga, don Enrique, quítense, háganse a un lado, dejen que una nueva generación asuma los destinos del país. Quítense, háganse a un lado. Y me dice don Enrique, abriendo un poco los ojos con su parcimón, y me dice, oiga, amiguito, ¿y a usted no le han contado que vivimos en una democracia? Nosotros no nos vamos a quitar. A nosotros tienen que ganarnos. Y ahí entendí que no bastaba la indignación. No me quito, quíteme. Así es. Necesitábamos la acción y la acción era ganar. Y ganar no nos la ponen tan fácil porque esta democracia nuestra, pues, es como un partido de fútbol con una cancha inclinada y nosotros abajo. Y todo el esfuerzo por lograr una mejor democracia es poner las cosas equitativas. Y ese es nuestro esfuerzo desde siempre. Entonces, venimos de ese ejercicio y con una característica también que me parece válida y es siempre al lado de la gente y de la ciudadanía. Hoy le puedo decir a Colombia, nosotros somos garantía de cambio, pero además somos un cambio con garantías. ¿Qué significa? ¿Por qué somos garantía de cambio? Porque no estamos del lado de una prepotencia del poder, de unos grupúsculos en contra de las mayorías de este país, del beneplácito. Sino que estamos siempre al lado de la gente. Al congreso llegué, por ejemplo, a proponer revocarlos. Aquí tienen que revocar este congreso que no les sirve al país. Un grupo de bandidos. Claro, eso no les gustó mucho y era recogiendo firmas para lograr esa revocatoria. Y fui a la gobernación del departamento de Nariño para hacer una defensa del ambiente, del territorio, de la vida, de la gente. Ahí tocaste un tema del que quiero hablarte y es el ambiente. Vamos a hablar, Camilo, de tus propuestas puntuales en tres aspectos principales. Uno, sostenibilidad. Dos, emprendimiento, muy importante. Y tres, tecnología e innovación. Empecemos con sostenibilidad. ¿Cuáles son esas propuestas puntuales que tú quieres que la gente tenga clarísimo que tú vas a hacer con respecto a ese aspecto? Me gustan mucho las tres preguntas, digamos, o los tres puntos que tocas porque se cruzan con nuestros tres pilares de propuesta para el país. Hicimos un manifiesto por el cambio, digamos, que es donde están nuestras propuestas y allí tenemos contemplados tres pilares. Uno, ciudadanía. Dos, ambientalismo y animalismo. Y tres, innovación. O sea que van muy cruzadas. Tema de sostenibilidad. A ver, yo creo que este, por fortuna, ya deja de ser un debate parroquial, colombiano, nuestro, que nos pone además en contradicción el cuidado del ambiente con el desarrollo, ¿no? Que si no hacemos exploración minera, petrolera y demás no vamos a tener desarrollo. No, hoy eso es incongruente. O cuidamos la casa común o no hay posibilidad de desarrollo. Entonces ya este es un debate global, digamos. Este no es un debate nuestro. No es un debate de qué vamos a hacer en Colombia, sino que desde el Papa Francisco, ¿no? Nos plantea ese reto inmenso del cuidado de la casa común. Entonces el desarrollo debe ser humano, debe ser sostenible, debe ser integral. Y sobre todo el desarrollo económico debe ir de la mano de cerrar las brechas de pobreza y desigualdad. Digo si queremos un país viable. Si queremos lo que hoy tenemos y profundizar las desigualdades más allá, pues será un país todavía más insoportable, más inviable, sin posibilidades de salir adelante. Entonces lo que buscamos es que haya un desarrollo que entienda la necesidad urgente del planeta, del mundo hoy, del cuidado de esa casa común. Y ese cuidado necesariamente debe pasar por una transición energética, debe pasar por un cuidado desde nuestra acción pública, política, ciudadana, frente a cómo actuamos, a la alimentación responsable, al consumo responsable, pues porque no tenemos otro planeta donde irnos, hermano. Y eso no lo dice un tipo por allá, X castrochavista, pues lo dice Stiglitz, lo dicen premios Nobel de Economía. Hermanos, si seguimos con este nivel de consumo y demás en el mundo, pues se nos va a acabar el planeta en 20 o 30 años. Y la gran pregunta es a dónde nos vamos, dónde nos trasteamos, y qué hacemos con nuestros hijos y las siguientes generaciones. Así es que yo creo que ese debate es urgente y necesario. Perfecto. Sentir. El emprendimiento a nivel mundial nos está demostrando que esa es una vía de desarrollo, es una vía de empleabilidad, es una vía de crecimiento económico. ¿Qué planteas tú si llegas a la presidencia de cara al emprendimiento en Colombia? Yo creo que hay que tener un concepto amplio y generoso. Por supuesto, bienvenidos todos los ejercicios de emprendimiento, lo que podamos fortalecerlos. Pero también hay que empezar a hablar, nosotros en Nariño acuñamos el término de economía colaborativa también. Es decir, cómo se puede también hacer un ejercicio de desarrollo en donde no sólo uno o uno sean los beneficiados, sino que sea de manera colectiva. Entonces, yo creo que un nuevo gobierno debe estar consciente de lo que significa el mundo hoy. A mí me molesta mucho esa política de antaño, esa política que deja la acción ciudadana simplemente en dos sentidos. O izquierda o derecha, eso es tan arcaico, eso es tan viejo. Hoy puedo encontrarme con hombres y mujeres de diversas orillas políticas, pero en las mismas causas comunes. La defensa ambiental, la defensa animalista, son unas causas nuevas de la ciudadanía, de la sociedad colombiana. Las causas que existían hace 20 años. Exactamente, hermano. Y allí va un mensaje, que yo se lo vas a ligar al tema de innovación, pero lo digo de una vez, la tecnología llegó para quedarse. Sí, sin duda. No la saca nadie. Claro. Y finalmente, los gobiernos y la normatividad simplemente tienen que irse acoplando al ritmo de la ciudadanía y la sociedad. Hoy, por ejemplo, hay mucha crítica frente a plataformas digitales, en el tema del transporte urbano, en las ciudades principales del país. Digamos, pero la tecnología llegó para quedarse, se puede cerrar una plataforma, se abrirá otra. Y la gente busca una manera, una alternativa. O sea, lo que plantea es no luchar contra la tecnología, sino adaptarse y aprovecharla al máximo. Por supuesto. Entonces, digamos, lo que necesitamos es ser responsables socialmente. No estoy diciendo acabemos con los taxistas, ni más faltaba, pero sí hay que hacer un trabajo que se entienda que esa tecnología llegó para quedarse. Y eso nos parece también vital reconocerlo como un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno debe asumir la responsabilidad social, por un lado, pero desatar la tecnología, por otro, para brindar alternativas a una nueva ciudadanía que está ávida de dar respuesta a tantas necesidades. Y sobre todo en cuanto al ritmo, ¿no? Porque a veces la tecnología va tan rápido que los gobiernos, los estados, las legislaciones no son capaces de seguirle el ritmo. No hay nada más arcaico que un gobierno, hermano. Eso es, yo decía que eso era una marmota hasta que oía al presidente de México que dijo que va, hombre, un gobierno es un elefante grande, pesado y reumático. Imagínate. Reumático. Exacto. No tiene capacidad de moverse pronto ni rápido. Sí, claro. Esa es una realidad. Camilo, me queda claro tu posición frente al emprendimiento, frente a la sostenibilidad, que creo que es una de tus banderas. Así es. Frente a la tecnología y la innovación. Muchísimas gracias por el espacio. Me queda clarísimo todo. Aquí lo tienen Camilo Romero, próximo candidato presidencial en este capítulo de Business Trip, de la TEM y BMW. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Camilo, algo que decirle a toda esta gente antes de irnos. Claro que sí. Un abrazo de verdad. Gracias por esta entrevista, por darnos este paseo aquí en el centro de Bogotá y finalmente invitarlos, convocarlos a un cambio de verdad, a un cambio certero, a un cambio con garantías para todos y todas. Y ese cambio está en el pacto histórico y la gente tendrá que decidir qué cambio quiere. ¿Quiere el cambio con Gustavo Petro? ¿Quiere el cambio con Francia Márquez? ¿O quiere el cambio con nosotros, con Camilo Romero, que hemos demostrado ser esa garantía de cambio, pero también un cambio con garantías para todos y todas? 13 de marzo, pedir el tarjetón de la consulta del pacto y votar allí Camilo Romero. Perfecto Camilo, muchas gracias a ti. Un gustazo.